Ojos de águila, alas mecánicas, solo veo caras pálidas encerradas en fábricas Tensión metálica, cortando el aire con palabras, esquivando realidad con mil caladas La verdad está ahorcada y fuera, me la sudo a quien salga presidente Creo que quemar los bancos es mucho más urgente, nunca me iré aunque me muera Si vivo en tu mente, viviré hasta que tú mueras, y así sucesivamente Me deslizo en mi camino, tengo atajos, pasos, tráfico, no sé cómo lo hago Siempre escapo de sus cálculos, exprimo la pedilla al máximo Siempre hay una opción, no vienen sus libros Mi frío de parque contra su calor artificial Mis machos son máquinas, no necesitan de sus máquinas Necesitan respirar, sembrar la semilla original No mierdas transgénicas, estáis jodiendo de más Y ya no hay marcha atrás Hay demasiada mierda en la atmósfera La puta gravedad no me dejaba salir de tu órbita Conseguí escapar de forma plutónica Hasta la próxima Son risas simbólicas por aparentar Las gárgolas de piedra no sabemos llorar Con el alma limpia y las manos sucias Perdieron vida, ganaron la astucia Los pinchas y nunca renuncian Aunque con la misma siempre se snucan Si pueden la truca ni te hacen la cuca Todo mi amor pa' bifurca Disfruta tu puto o puta A mí el dinero me la chupa Mis chavalotes estudian Para joder al de arriba Saben de qué va la historia No jueguen con su comida Vienen a hacerse a la rubia Van a ganar la partida Jambo se pudre la momia Si llega el pumaya y te pone las pilas Contamino cada centímetro que piso El ser humano un parásito El veneno se contagia rápido No hay antídoto para pasar el dolor Cedan distracción, no son tontos No, todo está pensado ya No hay futuro Venden humos, solo números Llevan mutas, soy basura Chupa sangres, siembra ruina Soy muy loco, dinámica Roban tu energía, el desgaste, la rutina Poco a poco copia y pega Ya no queda originalidad Hablan la mirada, otro idioma Pero miran a la boca Busco, encuentro lo que toca Lo mío no se toca No comprendes la atmósfera No importa el lugar si las formas Por eso no hay normas, hay karmas Por eso me gano mi paz No importa el lugar si la sumión ylivra No importa el lugar si las formas Onde yo me toitan el mismo Constru簽 understand De este modo No importa el lugar si la suministra Y de este modo No importa la disciplina No importa Els니 voces Gracias por ver el video.